Cuando tenemos una pandemia galopante fuera de manual revisto, el paro vive en una auténtica debacle, donde la pequeña y grande hostelería se ha desplomado en septiembre, según UTA, Unión de Trabajadores Autónomos. La gran empresa, asegura que van a caer muchas de ellas. La inversión extranjera, rechazan a venir a España, por poner un ejemplo, la farmacéutica concretamente a Madrid y a toda España, el riz y race de este gobierno, los hombres de la leche, ya no hay nadie que les crea en nada. El gobierno quiere apoderarse de Madrid, esta frase entrecomillada no la expresó como admiración, sino, como indignación e ir ante unos hombres que solo quieren hundir a Madrid, que conlleva a toda España. Este conflicto de intereses de este gobierno comunista social les alarman de manera insospechada para invertir en España a los inversores internacionales. A estos les preocupan los riz y race de donadores, no solo en España, sino en toda ella, donde estos hombres de mala uva o de la mala leche quieren asfixar el tejido industrial, el caos, la confusión y el desorden de un gobierno acá para toda la insensatez, el capital inversor y las grandes compañías internaciones tienen enorme razón para no invertir en España. Todo el mundo conoce el poco respecto a la corona, a las instituciones e incluso a las fuerzas armadas, y, si encima por una falta de saber estar de este gobierno, tenemos el COVID-19 entrando por las vendijas de nuestras casas, de los centros de mayores y donde este bichito entra como por su casa en los hospitales. Este gobierno está creando una inestabilidad constitucional con grandes grietas que si se enumeraran tendríamos falta de papel para subrayarlos en su total veracidad, y esto lo saben todos los inversionistas internaciones. Voy a señalar lo que dice en el día de hoy el semanal digital, el cual comparto en toda su extensión, Sánchez se prepara para dar el golpe de gracia a Ayuso, Isabel Caerá, el presidente del gobierno, que es un consumado depredador político, está midiendo los tiempos para asaltar la Real Casa de Correos mientras aparenta una colaboración que no quiere. Posiblemente sea Madrid el conejo de Indias que, como digo anteriormente, de camino que cierra la capital de España. Donde ha metido en la madriguera al primer conejo madrileño, con ellos soltarán, a los gazapos provincianos donde les esperan en estos escondrijos los hurones del gobierno, que, con sus sedores, saldrán de las madrigueras para darles los cazadores el tiro de gracia. De dos que contienden, el más sabio cede. Y a este último se la clavan por detrás. ¡Gracias!